De lejos se ve el brillo en los diamantes, en ese panty de victoria Las tetas están hechas, pero se ven naturalas Él te busca en un Mercedes, y tú conmigo prendes dentro del Corolla Baby hoy estamos jueves, es tu noche loca cuando toca copa Y recordemos, que rico lo hacemos, aunque haya gente alante Tú y yo estamos antes, una delicia es perrearte Y recordemos, que rico lo hacemos, aunque haya gente alante Tú y yo estamos antes, una delicia es perrearte Ay que rico, te lo juro, le he prendido velita a ese culo Yo soy pésimo pa'l disimulo, si me le trepo le bailo a los Jason de Rulo Tú me tienes de hace tiempo, haciéndote a ti cerebro Imaginándolo, decíamos, comiéndonos Tú me tienes de hace tiempo, haciéndote a ti cerebro Imaginándolo, que volvería a pasar Y recordemos, que rico lo hacemos, aunque haya gente alante Tú y yo estamos antes, una delicia es perrearte Y recordemos, que rico lo hacemos, aunque haya gente alante Tú y yo estamos antes, una delicia es perrearte Balonordia, la Cone Beats